Ana Marta Escalar, hay un tema más que se suma de demanda social, los jubilados y presionados de este ayuntamiento hoy se sienten lastimados, se sienten ofendidos, desatendidos, agraviados ante el retiro de prestaciones, precisamente lo que comentábamos la sesión pasada, en caso particular del día del trabajo, los jubilados y presionados, poco más de 326, hoy se ven afectados, puesto que en un afán de poner orden, lo cual se puede reconocer al área administrativa desde la tesorería hasta la contadora Guerrón y a la misma alcaldesa, es correcto, lo incorrecto es que se termina afectando intereses o conquistas laborales que tenían o traían hasta hace unos días los jubilados. son gente ya de tercera edad, de avanzada edad, que dejaron parte de su vida, algunos sobre los 20, 30, hasta 40 años de trabajo, que significan desde luego varios cienios y muchos de ellos votando al partido que pertenece la actual alcaldesa. Si se quiere poner orden, adelante. El problema es que ese orden va implicando la afectación de derechos, de conquistas, insisto, de unos cuantos pesos. Si realmente se quiere poner orden, que se empiece desde luego arriba. Hemos insistido en el tema de la deuda pública, los 800 millones de pesos, los funcionarios que caminan impune, que saquearon las arcas públicas y los recursos del pueblo, los aviadores, los dieznos en la obra pública. Eso es lo que se debe de acabar de Tajo y de Zabá y no estar afectando a estos señores de avanzada edad que hoy reclaman justicia y la atención de su alcaldesa. También abonamos a la disposición de los diputados que representan los distritos de la capital. Ellos reclaman la atención personalizada de los diputados de esos distritos. Varios de ellos pertenecen precisamente a las colonias o barrios pertenecientes a uno de esos distritos en los cuales está gobernando Anamá. La queja es que dicen que es problema del ayuntamiento y que desde aquí no se puede gestionar. Creo que no es correcto, pues cuando Anamá anda bacheando para tomarse la foto, ahí sí están los diputados. Pero cuando reclaman la atención de esta demanda social, dicen que es problema del ayuntamiento. Estamos abonando a la sensibilidad. Este gobierno de pronto se está viendo poco o casi nada intolerante. Lo que sucedió y aconteció el primero de mayo es para reflexionar. Quienes gobiernan o tienen el poder o un cargo de importancia no pueden estar haciendo declaraciones intimidatorias, de caprichos, exigir cárcel. Se tiene que agotar hasta lo último la mediatez, la conciliación, los acuerdos. Incansablemente hasta lograrlos y conquistarlos. Recuérdese que el Ejecutivo empezó con Anamá en el corazón. Esperemos que no nos quite ahí y que no termine este sexenio con Anamá en la espalda, pero con el carrote.